No pierda el control, ya está aquí el verdadero protector y guardián de su control remoto, Unico, sí, Unico es el protector más eficaz para el control remoto de su televisor, videocasetera y aparatos de sonido. Unico, amortizo a los golpes, protege de las caídas y evita que su control remoto se resbale de sus manos, pues está fabricado con plástico muy resistente. Unico, cuenta con guías fluorescentes para encontrarlo sin dificultad en la oscuridad. Si no quiere perder el control, Unico, pídalo al 722-7000, del interior marque 91-5.